ah donde están? voy a llevar computadora el tesoro no puede ser no hay información voy a llamar a tani tecleo para tani tani donde estas? la puerta na 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 i feel good na 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 morita no hay yo cierro la puerta morita tani vente acabo de descubrir mira 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 tranquila acabo de encontrar un tesoro que tesoro? venga acercate aca ven vamos acercate aca mira lo tengo entre mi bolsillo derecho y el izquierdo estoy dando mi espalda ah no espérate perdon que? ah que tesoro que tesoro? y que tiene ese tesoro? digo este mapa es un tesoro tiene las mejores maravillas del mundo entre mar y cielo yo navegaré para encontrarte mi cielo si que buena rima por eso esta solo ajá que depre ya se ah por cierto debemos de llevar a timmy a timmy a timmy para que debemos de llevar a timmy esa es una parte del mapa timmy tiene la otra en serio? si pero yo no quiero llevar a timmy yo quiero el tesoro para mi solita no quiero uy pues necesitamos a timmy pero pues bueno pero eh vamos a la proxima descanse buena noche dani 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 apurate apurate tenemos que tenemos que encontrar a timmy ya si queremos encontrar el secreto de esto apérate apérate me cansé pero la obesidad de perro no es fácil pero dani apenas hemos avanzado pero por que estoy volando ay dios mio esto de buscar el tesoro me da super poderes vamos vamos corre corre vamos 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 ah 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 vamos dani apurate ya deja de devorarte tanto te estas demorando mucho ah espera no sabes nadar no me voy a mojar espérate yo se que hace en estos casos que vas a hacer eh eh ya listo esa musica me incita natacion extrema vamos vamos corre corre tenemos que ir por timmy apurate apurate dani un aldeano déjalo ahí vamos 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 nos esta haciendo tarde tenemos que encontrar ese tesoro antes que cualquier otro ay 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 nos estamos uniendo esperate chuchín chuchín hasta para allá que hace un conejo en forma de mi cachote dios mio espigame ay si nananana nananana vamonos va pero que te avanza avanza avance como eh dale daddy ahi esta timmy timmy pero ah timmy chicos ayúdame pero que ay ayúdame estoy aquí muriéndome pero que haces en la arena movidiza tonto sal de ahí estaba buscando mis muñequitos pero me quedo aquí atrancado y dani tu que haces allá adentro sal de ahí es verdad que general tenemos una misión que misión rescatar al niño pero rescate al niño ayúdalo dani ayúdalo ay está muy pesado está muy pesado hola ya salí pero si saliste solo no yo salí con su ayuda psicológica mental a moralmente si si cierro 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 cálmate 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 chicos tengo algo que me encontré por ahí súper secreto y no les voy a decir qué espérate hablando de eso a ver no ven 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 oye qué pasó nosotros tenemos que decirle que nos tiene que dar ese objeto secreto para abrir la puerta tenemos que pedirlo le pedimos y que se entere que tenemos ya el mapa secreto y así nos quedamos con la fortuna sabe saladita sabe saladita por qué es muy raro es muy raro es muy raro tini es un poco saladita tani no lo parte del tesoro que lo tiene que lo tiene él no sabe del tesoro él no sabe del tesoro tani que sabe raro el tesoro de la marca de tus shorts están muy buenos la verdad si están muy buenos ah es si es es adidas ah no digas marcas esto está patrocinado por adidas no pero si se patrocinó por nike me estás dando la espalda ah no espérate puedes quedarte tranquilo tini es que me confundes eres muy linda ya pero como 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 amiga obviamente no te puedo pensar que me dolió no dany es verdad le dolió dany solo conmigo mande cuando te vuelve su mano para jajaja jajaja no dany jajaja me mueve reg мелce jan can jajajaja oooh sárvanlo perro sárvanlo tini sárvanlo esperate no pero sacalo de aqui chicos El corazón de fuego dice que es una llave para algo secreto, algo así Dani, ¿le decimos? No sé si sea apto A ver ¡Temmy! ¿Cuántos dos más dos? Me entra un aire por la espalda, me está entrando un aire por la espalda ¿Dos más dos? Sí, ¿cuánto es? ¿No pueden cambiar la pregunta? No ¿Y uno? ¡Correcto! ¡Dani! ¡Sí! ¡Lo hizo bien! ¿Estás seguro de decirle? Sí, mi cerebro piensa lo mismo que él ¡Avenganas! ¡Chicos! En los comentarios díganme cuánto es dos más dos Yo sé que ustedes sí saben ¡Pescado! Estos dos creen que dos más dos es uno Yo sé que ustedes saben y me van a decir la respuesta a los comentarios Y a decirle tonto ¡El corazón me va a decir mi tani! ¡Tani! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Ay, ay! ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? Lo tengo, lo tengo ¡Dios! ¡Y lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Chicos! ¡Cabezón! ¡Pelotaste pa' allá! ¡Ya peleo! ¡Escúchame! ¿Qué pasó? ¡Dime! ¡Escucho! ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Ya podemos abrir la puerta secreta! ¡Oh! ¿Tu corazón? No, esa no es esta... ¡Guerra! ¡Y! ¡Y! ¡Entonces! ¡Vamos! ¡Vamos a por el mapa! ¡Y seguir el mapa! ¡Y el teclado! ¡Y el mapa del teclado! ¡Y si! ¡Listo! ¡Listo! ¡Está agarrando mi oxígeno! ¡Tenemos que ir! ¡Vamos! 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 ¡Let's go! ¡Vamos a la aventura! ¡Corre! 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 ¡Vamos, Espiri González! ¡Pérate! ¡Timi se quedó! ¡Timi se quedó! ¡Timi se quedó! ¡Ok! 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 ¡Espera! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como le decía! ¿Quién era Orlando? ¿Quién era Orlando? ¿Quién? ¡Ah! ¡El que se fue a comer pizza! ¡Ay! 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 ¡Muy chistoso ya lo hace! ¡Timi! ¡Tírate por el agua! ¡Ya voy! ¡Báñate! ¡No! ¡Pérate! ¡Timi! 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 ¡Era broma! ¡Timi! 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 ¡Vámonos! ¡El beso de la vida! ¡Revive! ¡Timi! ¡Y! ¡No se mueve! ¡Timi se nos murió! ¡Dami! ¡Timi se nos murió! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a una aventura de... ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Corran! 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 ¡Púrense y bajen la montaña! ¡Esperenme! ¡Pero te he apurado! ¡Esperate! ¡Ah! ¡Calambre! ¡Qué malos dos! ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué? ¡Cómo me voy a ir! ¡Tengo calambre! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Yo no se empujo! ¡Vame! 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 ¡Ah! 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 ¡Me ahogo! ¡Perdón, perdón! ¡Tienes que está quedando con una pistola! ¡Oh, por ti! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Timmy! ¡Corre, Timmy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Es por aquí, chicos! ¡Es por aquí! ¡Sí, es por aquí, el rey es! ¡Es verdad! ¡Oigan, chicos! ¡Pérate! ¿Sí es aquí? ¡Sí! ¡Yo creo que sí! ¡Yo creo que sí es por acá! ¡Sí! ¡Yo creo! ¡Yo creo! ¡Chicos! ¿Tú también crees eso? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, es que el aire puede hablar! ¡Aaah! ¡Puede hablar! ¡Sí! ¡Puede el aire! ¡Sí, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 ¡Dame la mano! ¡Vamos! ¡Aire! ¡Aire, vamos! ¡Esperen! ¡Ahí va el aire! ¡Apúrense! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Timmy! ¡Ee! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡¿Qué le pasó?! ¡El mapa! ¡El mapa! ¡Mira, en el mapa dice que es por aquí! ¡El mapa! ¿Dónde es el mapa? ¡El! ¡El! ¡No veo! ¡Ah! 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 ¡Ya vi! ¡El mapa! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No te dice que hay que ir! ¡El mapa acá! ¡El mapa dice que es por acá a la derecha! ¡Eh! ¡Aquí a la derecha! ¡A la derecha! ¡Sígame, sígame, 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 sígame! ¡Es aquí! ¡Ay, no te sigo! ¡Puerta! ¡Pero! ¿Es aquí? ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué? ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡La vieja Inés! ¡Chicos! ¡Esto no puede ser! ¡Vamos a pasar, gracias! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Fanny! ¡Espera! ¡Ah! ¡Tiene el corazón! ¡Tenemos el corazón! ¡Ah! ¡Tienes el corazón! ¡Pasa el corazón! ¡Sí, él tiene el corazón de cristal diamantizado! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Y se ha dado cuenta de que la puerta está atrás de la casa de Silvio? ¿Qué es lo más perturbador? Cae una chica aquí enfrente. ¡Es el aire! ¡Es el aire! ¡Perturbador! ¿Cómo creen? ¡No de acá hay! ¡Ay! ¡Es que yo en la prisión! ¡No merece estar! ¡No! ¡No! ¡No hagas eso! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Puerta! 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 ¡No! 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 ¡No hay que vertenidos robots! Ya no es aire, ahora es robots. ¡Bombombi! Sí. ¡Bombombi eres tú! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Let's go! ¡Tómate! ¡Regálame esto! ¡Esto! ¡Y esto! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Cora! 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 ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¡Corre! ¡Corre! Ah, Tim, estás como criminal ¿Por qué estás como criminal, Timmy? No No Una morsa, qué bonito todo Una morsa, mi duda Qué bonito Qué bonito Los acabamos de secuestrar Mi amor, prepara el asado y atraiga a los niños Vamos a matar a los niños Esto es el secreto de... Esto es lo que había en el mapa Espera que nos van a comer, morita, nos van a comer Ay, toma tu corazón Vámonos de aquí ¡La puerta secreta es por acá, moriros! ¡Vámonos! ¡Ah, no escapan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Escápate! Apúdate, moza, vete, apúdate, moza ¡Oda, oda, cámara, oda! ¡Vamos! ¡Vamos, venga, 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 venga ¡Chao, usted también! Dejen su like Suscríbanse Sí Si no estás suscrito Sí Dejen de robar cámara, déjenme robar cámara ¡Venga, venidlo! ¡Uno por uno, uno por uno, mi corazón! ¡Venga, toma! ¡Parecí! ¡Uno por uno, hijos de la Santa Borfa! Dejen a la cámara, grafos tranquilos ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos ya! ¡Vamos, vamos! Sígame, sígame, sígame ¡Hola! ¡Vámonos de aquí! ¡Vammos! Adoro esa canción, de verdad Me ponen los pelos de punta El que traigo entre mi bolsillo izquierdo y el derecho Mira, sácalo A ver Ese mero Ah, pero dices una panita No, 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 no Eso no, eso no, te equivocaste Intenta de nuevo, a ver Pero tienen puras suciedades aquí Ahí está Listo ¿Qué es lo?